Tras intensas jornadas de competencias, juzgamientos, exhibiciones y actividades científico-técnicas, concluyó la Feria Agropecuaria Grama 2018. La clausura contó con la presencia del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, a quien le fue entregado un cuadro con versos dedicados a Fidel por el Club Gallístico del Territorio, en homenaje y recordación por el segundo aniversario de la desaparición física de nuestro eterno comandante en jefe. En el desfile de clausura pudieron verse los ejemplares campeones de campeones, resultado de los logros genéticos del Oriente Cubano, y fueron reconocidos los ganaderos y criadores más destacados. La provincia de Granma alcanzó el primer lugar, mientras Santiago de Cuba y Holguín ocuparon el segundo y tercer escaño respectivamente. Alexander Rojas Pérez, delegado del Ministerio de la Agricultura en Granma, resaltó la exposición de los logros de estos campesinos, así como la reñida competencia a que dieron lugar. Así finalizó esta edición de la Feria Agropecuaria, que contó además con gran afluencia de público. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.